www.canalpuebla.com 2014, pero que te dice el cosmos y el oráculo y todo el universo para ti, mi querido gemelo, pues mucha alianza, mucha decisión que tomar, ahora si que estas como tratando de lograr hacer cadenas de emociones, sumar y no restar, eso es lo que te empieza a deparar, tienes que tener metas a seguir y frases que te digan yo puedo, lo tendré y lo lograré, Géminis.